Siguiendo la tónica de vídeos tutoriales para poder personalizar tu stream y llevarlo a un nivel estratosférico, hoy te traigo un vídeo sobre cómo poder personalizar los emotes gracias a Streamloot. Si no lo recuerdas, en el vídeo anterior hablamos sobre cómo poder poner alertas personalizadas en tu stream y si no lo has visto y le ha gustado mucho a la gente, te lo dejo por ahí arriba en una etiqueta para que no te lo pierdas. Ahora, hablando de los emoticonos, quiero decir que se han convertido en una herramienta bestial, que yo creo que utilizamos todo el mundo, ya sean vuestros padres, ya sean vosotros, ya sean cualquiera, porque realmente utilizamos emoticonos en cualquier red social, da igual que sea Twitch, YouTube, Trovo, Whatsapp, mensajería instantánea o lo que sea. Lo bueno que tienen los emotes es que es algo como para expresar una emoción y para que la gente pueda poner reacciones en vivo, en directo o complementar mensajes. Así que en el vídeo de hoy te quiero explicar cómo poder crear los emoticonos, cómo poder usar emoticonos, cuáles son mis emoticonos, coger ideas de emoticonos... Todo se basa en emoticonos. Ah, y aparte de eso también te voy a explicar cómo desde Streamluts puedes poner emoticonos que aparezcan en mitad de la pantalla, así sea incluso mejor para tu stream. Y realmente me da igual que seas un streamer de juegos o un streamer de maquillaje o una streamer de, yo qué sé, de planetaria intergaláctica. Realmente los emoticonos los puedes poner a tu gusto en tu stream para lo que sea. Y lo bueno de esto es que vas a poder crear un lore, vas a poder interactuar con la gente, la gente va a reconocerte por los emoticonos y qué mejor que poder utilizarlos en cualquier plataforma. Vale, ahora vamos a hablar un poquito más en base a qué son los emoticonos en Twitch, que es la principal plataforma que sé que en 90% del canal de Streamluts, vosotros que me seguís y que veis estos vídeos utilizáis esta plataforma. Entonces, realmente, ¿qué son los emoticonos o los emotes en Twitch? Sencillo, realmente es una imagen pequeñita que tú como streamer pones para que la gente pueda optar a ellos una vez estén suscritos a tu canal. Y si no están suscritos también los pueden conseguir mediante puntos del canal durante solamente 24 horas. Esto se crea para que los streamers lo puedan poner y que los viewers puedan utilizarlo ya sea en ese canal o en cualquier otro canal de manera global mientras estén suscritos en tu canal, en el que es el dueño streamer de los emoticonos. Lo bueno de esto, y ahora te voy a poner el ejemplo de mi canal para que lo veas, es que la gente va a reconocer un canal por unos emoticonos o va a poder ser un complemento de todo el branding de tu canal. Por ejemplo, el ejemplo de mi canal. Si te fijas abajo a la derecha va a aparecer un montón de emoticonos, como veis, de mi cara, super meme. Y luego aparte tengo otros emoticonos que son específicos de algún juego o de algo que me ha gustado mucho y al final, entre todos los del canal y mi comunidad, hemos acabado poniéndome emoticonos. Por si quieres ver la imagen más grande, te la dejaré por aquí encima para que le eches un vistazo a los míos y que sobre todo puedas coger ideas para que tú puedas ponerlos en tu stream y si te molan, pues puedas coger la idea o poner una de tu propia persona, porque dices que te gusta mucho, yo que sé, por ejemplo, los vikingos como a mí, pues pones emoticonos de vikingos. Con esto lo que intentamos es que nunca haya un emoticono que no tenga ningún tipo de historia o no tenga un tipo de lore. Parece muy profundo cuando os lo estoy explicando, pero realmente es así, porque vas a tener un desbloqueo de emoticonos dependiendo de la cantidad de suscriptores que tengas o que consigas a lo largo del tiempo. Tiene como un wall de objetivo para poder desbloquear más. Por lo tanto, cada vez que vayas desbloqueando más y vayas añadiendo uno, seguro que tiene algún trasfondo. Si no, no tiene ningún tipo de sentido poner un emoticono que no tenga ningún sentido. Y ahora centrándome más, no en el viewer, sino en ti como streamer o en los streamers que utilizamos emoticonos. Es algo que fortalece tu canal, porque como ya he dicho antes, se basa también en el branding, se basa también en qué es tu canal, en qué va de la mano, que está emparejado con tu canal. Y es realmente importante, porque esto le va a dar un valor añadido a que la gente spamee los emoticonos en tu canal. Cuando tú estés en directo, cuando estés empezando el stream, estés empezando con tu pantalla de empezamos en X minutos o yo qué sé, o tienes una pantalla de tu escritorio y ya está, no tienes nada más, la gente mientras va a poder spamear esos emoticonos. Imagínate que estás teniendo una jugada maravillosa en yo qué sé, el FIFA 12. Y pues la gente puede spamear emoticonos también. O vamos a poner un ejemplo mío. Cuando yo, por ejemplo, que streameo GTA Roleplay, es mi principal contenido en mi canal, pues cuando pasa algo realmente tenso, pues la gente se pone a poner un emoticonos en el que es un monca pepo, un pepo, seguro que muchos conocéis el pepo, es un emoticonos global de Twitch, pues yo lo tengo remasterizado para mi propia persona, cuando tenía la barba muy larga, y pues la gente pone esa cara de tensión cuando pasa algo de tensión. Entonces es un valor añadido que se le da al streamer y sobre todo al canal. Una buena idea también es que sea una broma interna de tu canal, es decir, que solo la gente de tu canal lo entienda. Pero de todas maneras te voy a dar dos opciones para que tú también, como persona que está viendo este vídeo, entienda cuáles son las dos maneras, por ejemplo, de poder poner emoticonos en tu canal. La opción 1 sería muy sencilla, poner emoticonos no muy normales, sino gente que es de tu canal, que los va a poner, los va a poner en tu canal, los va a poner en otro canal, solo lo vas a entender tú y ellos, nadie más lo va a entender. Y luego tenemos la opción 2, que es emoticonos más generales, también con memes, pero no con tantas bromas internas y que todo el mundo podría entender. Un ejemplo muy fácil es poner diferentes letras. Por ejemplo, cuando tienes una frase muy mítica, pues la gente, seguro que cuando tú digas la frase, va a ponerse a poner ese emoticono. Puedes crear emoticonos con letras, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que solamente puedes crear emoticonos con 3 letras. No puedes poner el ejemplo de la F, cuando el meme maravilloso de la F, cuando pasa algo malo o has perdido una partida o has perdido algo, pues la gente tiene costumbre de IF F en el chat. Entonces, eso está vetado por Twitch, solo poner una letra, así que acuérdate de esto, que tienes que poner mínimo 3 letras en un emoticono para que funcione y Twitch lo apruebe para poder ponerlo en tu canal. ¿Cómo ayudan los emoticonos a darle profesionalidad a tu canal? Realmente que te pongas emoticonos no te va a hacer crecer de viewers, pero quiero que tengas en cuenta que estoy seguro que mucha gente habrá llegado a vuestro canal o tú has visto en otros canales emoticonos que ya habías visto en otros. Normalmente la gente lo que suelo hacer cuando ve un canal muy grande o cuando ve que hay emoticonos muy buenos, que son muy buenos memes, se suscribe a ese canal única y exclusivamente por los emoticonos. A mí en mi caso personal me pasa, estoy suscrito a algunos streamers que no consumo su contenido pero me gustan mucho sus emoticonos, entonces pues quiero utilizar esos emoticonos en otros canales y estoy suscrito a sus canales. Aquí está realmente el problema, porque si te paras a pensarlo, tú tienes que pagar en un canal en el que no consumes contenido para poder tener los emoticonos. Y aquí está realmente el problema, porque realmente, si no vas a conseguir el contenido, ¿para qué le vas a pagar a ese streamer? Y realmente también, ¿cuál es el problema? Que solamente se pueden utilizar en la plataforma de Twitch. Es decir, si estás suscrito a un streamer, puedes utilizar sus emoticonos globalmente en cualquier canal, pero solamente en Twitch. Aquí viene realmente la diferencia. En Streamluts lo que queremos hacer y lo que hemos hecho es poner emoticonos para que todo el mundo pueda contribuir, da igual, en la plataforma en la que estés. Es por eso que con las subs de Streamluts, los emoticonos y las reacciones, vas tú a poder poner lo que tú quieras sin necesidad de estar en una plataforma limitado a que solo se pueda utilizar en esa plataforma. Que por cierto, hablando de las subs de Streamluts, he de decir que son las que más dinero te dan a ti como streamer, da igual la plataforma que sea. Es decir, tú puedes utilizarlas en cualquier plataforma, las subs de Streamluts, que además te da mucho más dinero. Si no sabes de lo que estamos hablando, te voy a dejar un link en la descripción para que puedas leer un poquito más sobre esto y así informarte más. Ahora te voy a explicar cómo poder poner y cómo poder crear emoticonos con Streamluts en menos de, no sé, 5 minutos, porque dije realmente voy a tardar 2 minutos, pero que, no sé, 5 minutos. Como ahora mismo estás viendo en pantalla, lo primero que tienes que hacer es entrar en tu panel de creador de Streamluts y irte a la pestaña de suscripciones. Estamos hablando de que las emoticonos y las reacciones son únicas y exclusivamente para los suscriptores que posean la suscripción dentro de tu baraja y dentro de tu cuenta de Streamluts. Una vez aquí, lo que vas a hacer es, primero de todo, habilitar las suscripciones. Seguramente te aparezca un tutorial sobre cómo poder seguir dos sencillos pasos y habilitar las suscripciones. Una vez ya lo hayas hecho, vas a ver que aquí tienes las funciones principales, las reacciones y los emoticonos. Una vez los tengas puestos, lo que tienes que hacer es copiar la URL, te vas a tu OBS o a tu Streamlabs OBS y lo creas como una fuente de navegador o browser source. Pegas ahí el link y ya estaría puesto. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a la pestaña de emotes y aquí vamos a tener las animaciones que van a aparecer primero y después la colección de emoticonos que podemos subir. Lo primero, ya tenemos unas metidas dentro del propio Streamluts que podéis coger. Hay un montonazo como podéis observar aquí. Pero realmente lo que os interesa es crear emoticonos por vuestra propia cuenta. Es decir, los emoticonos que ya tenéis subidos al canal de Twitch, pues los subís aquí. Otros emoticonos meme que os han gustado de internet, pues cogeis y los ponéis aquí. Otros emoticonos que queréis poner en un futuro, pues cogeis y los ponéis aquí. Y ya está. Es que con eso ya está. Ya están puestos los emoticonos en Streamluts. Quisiera recordarte antes de acabar el vídeo que los emoticonos es algo que tienes que darle un poquito de cariño. ¿Por qué? Porque si no van a dejar de utilizarse y estarás ocupando huecos en Twitch y estarás ocupando huecos en tu colección de emoticonos de Streamluts y no servirán para nada. Entonces, intenta hablar con tu comunidad, intenta montar memes propios e internos y sobre todo busca una manera general para poder utilizar esos emoticonos en otros canales o en otras plataformas. Si por lo contrario no estás aún con el afiliado o no tienes aún el partner y el desbloqueo de emoticonos en Twitch, la mejor opción sería que te pusieras los emoticonos de Streamluts, ya que con la suscripción de Streamluts cualquier viewer va a poder canjeártelos en cualquier plataforma en la que hagas stream. Esto lo digo más que nada por la gente que soléis decirme que hacéis stream en varias plataformas a la vez o que soléis variar entre pues intento hacer streamings en Twitch, intento hacer streamings en Trovo, no me gusta uno, no me gusta el otro, pues que sepas que con Streamluts no tienes que tocar absolutamente nada. Una vez lo configures, ya lo tienes para todas las plataformas. Así que nada más, yo me despido, espero que le hayas echado un buen vistazo a este vídeo y que si te ha quedado cualquier duda ya sabes que me la puedes dejar abajo en los comentarios. Y yo cuando la lea e intenta solucionártela, te escribiré de vuelta para solucionártela. Así que nada más chicos, lo dicho, yo me despido, soy Karma como siempre y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!